Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy voy a estar haciendo un disque tutorial de cómo hago las caritas porque es algo que ya me habían mencionado en Instagram y hace poco hice un en vivo y también me lo pidieron de que les dijera cómo hago las caras entonces vamos allá, lo que voy a estar usando son estos lapiceros y la mina que tiene es un HB lo primero que hago es hacer una cruz, un tache, antes hacía un óvalo pero ahora ya no, ahora solo hago la cruz y para la nariz hago este romboide que es la forma más fácil que he encontrado para hacer una cara después hago estos circulitos que es donde voy a indicar dónde van a ir mis ojos de ahí esta línea que me está diciendo dónde va a ir mi boca y por último mi mentón de ahí pues ya digo qué tan anchita de la cara va a estar y le hago su mandíbula conectando esas dos líneas y ahorita parece un robot pero se va a componer aquí estoy haciendo una línea que es donde va a ir sus cejas porque todo ese círculo es donde va la cuenca de los ojos no es como que todo eso tenga la forma del ojo después nada más hago ahí como su cuellito y ahora sí ya me voy con los ojos haciendo primero los párpados de arriba dándole forma de ahí yo dije mira me voy a hacer las fosas nasales creo que no estaba llevando como un orden pero bueno aquí les voy diciendo que voy haciendo las fosas nasales que es este esta parte donde tenemos la sombrita de abajo de la nariz y ya con eso para mí ya es un win amigos porque ya ahí voy definiendo todo después solamente hago como esta pequeña forma de la boca y qué tan carnoso lo vayan a querer sus labios pues ya ahí se lo ponen pero miren ya con eso ya tienen casi la mitad de la cara después nada más defino bien dónde van a ir como las aletitas de la nariz y ya estuvo este de ahí me voy ahora sí a los ojos y esta monita está viendo hacia la derecha así que pues todo ya lo voy construyendo con sombras o sea ya no es algo muy muy definido ahí ya le estoy haciendo como sus pestañitas de abajo si se llaman pestañas ¿no? y luego donde les dije que iba a la línea donde va la ceja pues le estoy haciendo su cejita aquí la ceja recuerden que es algo que les va a dar como pues el aspecto de de lo que estén dibujando si enojada, si triste, si angustiada pero bueno aquí ya estoy haciendo el segundo ojito sus pestañotas y ya estuvo la neta amigos es súper fácil esta estructura me ha funcionado muy bien porque ha sido de lo más fácil que me ha salido y más cuando es como de enfrente realmente solamente tienen que tomar en cuenta pues que los lados sean un poco simétricos para que no se les vaya un ojo así mucho a la derecha o a la izquierda pero espero que ya viendo este disque tutorial pues lo entiendan ahí una vez ya he hecho esto amigos ya todo es estructurar con sombritas aquí ya voy a hacer como una parte del cabello también le voy a poner sus chapitas que nada más le hago ahí con unas líneas y ya estuvo básicamente es así como hago yo una carita y de la parte de la frente donde están saliendo sus cabellitos recuerden que pues para que el cabello se vea chido todavía hay una parte que es la que estoy haciendo ahorita que va un poco más arriba o sea tenemos la frente y más arriba ahí ya tenemos el cabello o donde topa que es pues todo el volumen que tiene para que no se vea que tiene el pelo así como muy aplastado y de ahí pues ya voy armando lo que viene siendo su tocado su peinado y que yo quise que tuviera ahí unas trenchitas muy bonitas y ya estuvo el por qué estoy utilizando este portaminas de HB es porque no es muy blando o sea no es muy fuerte y lo que quiero hacer ahorita es meterle ya como los detalles pero con un iba a decir un pincel un un lápiz más blandito que vendría siendo como un B o B2 por si quieren utilizar uno este es de la marca Blackwing pero pues es muy suavecito entonces el grafito queda muy 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 yo diría como un poquito más oscuro porque pues yo supongo que es como un B la neta cuando los compré ni me fijé solo los compré porque eran blancos pero me di cuenta ya a la hora de utilizarlos que son muy blanditos entonces este me ayuda mucho cuando ya quiero dar detalles y ponerle pues detalles que resalten entonces me va a hacer más oscuro las zonas donde yo esté dibujando y pues así básicamente eso es todo ya nada más le doy los últimos toques poniendo y resaltando algunas partes del cabellito y algunas partes de la sombra como ven aquí y eso es todo amigos de verdad de verdad espero que les funcione que les ayude porque pues esta es la forma más fácil que yo he encontrado que me ha funcionado y como me lo pidieron pues aquí se los traigo si lo intentan pues ya saben que me pueden etiquetar en instagram para ver sus dibujitos y espero que les haya ayudado mucho amigos yo ya me voy este fue un video muy rápido pero espero que les ayude mucho bye bye